y agua limpia, pestilina para los animales, un proyecto sostenible que estamos haciendo la conexión, entonces pues vamos a enterrar para que el agua no se caliente por el sol y las piedras a los animales y la idea es llevar a la caza posteriormente. Usamos la pendiente del terreno, colocamos, todavía falta la terminación, cavar y le vamos a tapar acá, como pueden ver, va ahí entre la maleza después la vamos a cubrir para fácil mantenimiento, esto facilita el mantenimiento, cualquier pérdida se puede rápidamente solucionar, como pueden ver, la producción pequeña pero la silla, esto lo vamos a enterrar acá, le pasa el arroyo pequeño y vamos, hasta aquí llegamos con un caño de tres cuartos y aquí hicimos una reducción de 40 para tres cuartos, aquí tenemos 110 metros aproximadamente y ya seguimos aproximadamente unos 50 a 60 metros de arriba, con una pendiente de aproximadamente unos 2 a 3 metros de donde está la fuente de agua y con eso tenemos agua limpia para los animales, perdón, aquí va, seguimos acá, esto lo vamos a acomodar bajo el pasto para que el sol lo vamos a ir tapando después, pero ya tenemos agua corriente limpia fresca para los animales aquí desde Granja La Polaca Paraguay, estamos haciendo un proyecto sustentable, y aquí llegamos a la fuente de agua, aquí está nuestra fuente de agua. ¡Gracias!